En esta información, el presidente Guillermo Lazo removió de su cargo a la comandante general de la Policía Nacional, Tania Varela, y en su lugar nombró al general Carlos Fernando Cabrera. La medida fue dada a conocer en la gobernación del Guayas, donde el mandatario informó de otras acciones para frenar la ola de violencia que azota a la ciudad de Guayaquil. El impacto provocado por los últimos asesinatos en Guayaquil obligó a las autoridades a reunirse y dar a conocer las siguientes medidas. Primero, que el viceministro del Interior, Max Campos, se traslade al puerto principal para dirigir la seguridad ciudadana. Entre las primeras acciones a coordinar y ejecutar, será coordinar la presencia de 1.100 policías, que adicionales a los que ya están presentes en Guayaquil, vendrán a reforzar las operaciones. Ha ordenado ya los operativos de las Fuerzas Armadas para que se hagan presentes en la ciudad de Guayaquil desde hoy mismo. En segundo lugar, el presidente Guillermo Lazo dispuso la acreditación de 9 millones de dólares a la policía, dinero que saldrá del presupuesto general del Estado. Para que de manera inmediata la Policía Nacional lo invierta en equipamiento como autos, motos y otros equipos para sus operaciones en la ciudad de Guayaquil. Además, anunció que enviarán un nuevo proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Que regule el uso de la fuerza dentro de los principales objetivos de este proyecto de ley. Está autorizar el uso progresivo de la fuerza, respaldando a los policías y a los militares. Además, busca asegurar que los servidores tengan el patrocinio legal cuando son sujetos a investigaciones. Que no pase lo del cabo Santiago, que tiene que él mismo asumir el costo de su defensa. El mandatario informó un importante cambio en la institución del orden. Agradezco los servicios de la comandante Varela y he resuelto nombrar al general Carlos Fernando Cabrera como nuevo comandante general de la Policía Nacional. Al final agradeció a la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, por su colaboración en la lucha contra la delincuencia. Informó Jorge Salazar. Son las 5 de la mañana con 53 minutos. Y la verdad es que estas nuevas predisposiciones por parte del presidente de la República vienen en respuesta a lo que hemos estado pidiendo la ciudadanía, a lo que hemos estado pidiendo los diferentes medios de comunicación, que es una respuesta inmediata con acciones a tomar para poder erradicar, para poder aliviar, para poder acabar con esta zozobra, con esta situación de peligro en la que estamos sumergidos todos los guayaquileños. O sea, digo guayaquileños porque está comprobado que en Guayaquil pues definitivamente la ola de crimen creo que ocurre en mayor cantidad en la zona 8, ¿verdad? Donde está incluida Guayaquil en comparación a todo lo que está sucediendo en el país. Esperemos que estas nuevas medidas, que estas nuevas disposiciones pues logren dar resultados, porque ha sido creo que el fin de semana que pasó el más sangriento de todo lo que va del mes de enero, de todo lo que va en el 2022, solamente en la ciudad de Guayaquil. Claro que sí, sin decir o sin desmerecer estas nuevas disposiciones y esta remoción, porque la general Taña Varela ya no está acá, a mí me parece que puede ser ahí, puede ayudar en algo. Es como un salivita con babita nomás, porque es una estructura criminal, ya es una estructura criminal la que estamos viviendo y deben tomarse medidas determinantes y trascendentes para poder cambiar o revertir lo más que se pueda. Si no está, a ver, o no sabemos, o mejor dicho, nadie se ha dado cuenta con tantas cosas que han dado, con documentales, con informaciones, con notas, referente a lo que existe dentro de las cárceles, que si desde allá mismo dan órdenes, si los tienes adentro, los que dan órdenes para el cometimiento de delitos de los que están afuera, un porcentaje importante o no es así. Si estamos con una sobrepoblación carcelaria, con una estructura deficiente que hay en los centros de rehabilitación, que como decimos siempre, los centros de rehabilitación lo único que tienen es el nombre, el membreta, la 94, porque ahí no se rehabilita nadie, van a perfeccionarse en el delito. O acaso no vieron, que dieron un golpe de indultos y un poco de ciudadanos que estaban en las cárceles, que estaban esperando sentencia, que estaban esperando algún delito, mejor dicho, que los liberen porque había un delito menor que en ese momento habían cometido y todo el asunto. Entonces, otra vez los van a mandar a las cárceles. Por eso yo te digo, tiene que ser una reestructura, una reingeniería total, porque así, yo sé que la noche mañana no va a alcanzar, pero sí con... Ya se empieza a trabajar, con eficacia. Con decisiones determinantes, que sean trascendentes, que no sean... Así no, ya vamos a remover acá, vamos a poner aquí, vamos a sacar uno y a poner uno. Si el engranaje está dañado, el engranaje está dañado. Entonces, yo creo que sí se debe revisar más a fondo el tema y poco a poco tratar de revertir esta situación. Yo sé que no es de la noche a la mañana, pero ya con una retroexcavadora sacar toda la...